Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Así es. Por ahora nosotros hemos estado revisando qué es lo que pasa, cuáles son los nudos críticos que hacen que el país tenga una lista de espera tan extensa. Y claro, la pandemia hizo que los médicos no puedan identificar donantes en las terapias intensivas y que tampoco se puedan realizar estas cirugías por falta de recursos. Pero a ese tema que hoy se está tratando de solucionar se suma otro problema, que es la disminución de donantes. Según la ley de donación y trasplantes, todos los ciudadanos que fallecemos somos donantes, excepto si al renovar nuestra cédula o sacarla por primera vez como mayores de edad, expresamos lo contrario. Y justamente 44% de personas en este año le dijeron no a la donación. Esto complica las cosas y hace que los trasplantes que se realizaron en 2019, que fueron 670, ahora se reduzcan a 245. Les hemos preparado un informe, veamos. El tiempo es su peor enemigo, porque cada hora que marca el reloj, para ellos representa una posibilidad menos para luchar por su vida. Son 1.700 las personas que forman parte de la lista de espera única nacional para recibir un trasplante. Marta es la esposa de uno de ellos y también lidera el colectivo lista de espera. Desde hace dos años, su esposo está en la fila para acceder a un hígado. La ilusión de recibir una llamada sigue intacta, aunque durante los peores meses de la pandemia, las posibilidades se redujeron prácticamente a cero. Entonces nuestra espera ha sido muy angustiante. Enrique Ortiz, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT, reconoce que los trasplantes se suspendieron por la emergencia sanitaria que enfrentó el país y el mundo. La economía del hospital se transformó en una economía para mantener pacientes con COVID. Ese fue uno de los problemas fundamentales y que económicamente los hospitales se están solucionando. La Ley Orgánica de Donación y Trasplantes establece que los ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país mayores de 18 años se convertirán en donantes al momento de fallecer, a menos que en vida hubieran manifestado lo contrario al momento de obtener su cédula en el registro civil. Y allí justamente se presenta otro problema, y es que desde febrero de este año hasta el pasado mes de junio, 44% de ciudadanos le dijo no a la donación voluntaria. Solamente cuando tenemos un familiar o un amigo que está esperando un trasplante, nos damos cuenta de la importancia de la donación de órganos. Marta dice que además se deben crear políticas públicas que permitan la detección activa de posibles donantes, pues solo así se podrá reducir el alto número de personas esperando por una nueva oportunidad de vida. De que en todos los hospitales del país se pueda realizar la identificación de posibles donantes. Lo que nosotros estamos en este momento como institución y como parte del Ministerio de Salud Pública y con el apoyo de la vicepresidencia y de la presidencia es que todos los hospitales de este momento sean nombrados ya coordinadores hospitalarios de donación con el fin de identificar, con el fin de notificar la presencia de un paciente potencialmente donante. Y aunque estar en una lista de espera para seguir viviendo parece casi una pesadilla, no estar en ella es mucho peor. Como en el caso de Diego, un pequeño de un año y cinco meses que ha pasado la mayor parte de su vida en la cama de un hospital. A los cuatro meses a mi hijo le diagnosticaron una colestasis, que es un problema genético y no tiene cura. Hemos venido luchando ya un año que mi hijo ha ido deteriorándose. Su madre explica que la única opción que le queda a su pequeño es recibir un trasplante hepático. Según cifras del INDOT, 17 niños están al momento en la lista de espera para recibir el mismo órgano. Se merece tener ese trasplante porque ha luchado mucho, señorita. Ha pasado por muchas cosas, tratamientos, por inyecciones, cirugías y aún así él sigue luchando. Mayra no pierde la fe y espera que el procedimiento para que su hijo conste en esta lista avance y que el pequeño Diego pase a ser parte de las 245 personas que lograron ser trasplantadas este año. Una llamada es lo que esperan, una llamada para volver a vivir. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Bueno, un trasplante es una cirugía complejísima y costosa. Por ejemplo, uno de hígado cuesta 70 mil dólares, uno de riñón 19 mil dólares. Y si hablamos de médula ósea, que en la mayor parte de los casos se practica fuera del país, alcanza hasta 190 mil dólares. A esto agreguemos que se requiere una amplia logística, pues los órganos deben mantenerse de tal forma que sean funcionales para el paciente que va a ser trasplantado. Y en muchos casos, el paciente o el órgano se encuentran en provincias alejadas, por lo que hoy el INDOT trabaja ya con las Fuerzas Armadas y el ECU 911 en un programa que permita actuar de forma oportuna, con helicópteros, por ejemplo. Finalmente, recordemos que del 100% de los trasplantes, el 88% son a través de donantes cadavéricos y solo un 12% de donantes vivos. Mañana queremos contarles dos historias que evidencian la importancia de la donación. Ahora les dejamos con nuestro segmento Por Tu Salud.